Tu destino ya fue escrito, hoy lo tienes que aceptar Hay una luz en tu vientre y como el sol naciente la ti quiere brillar Busca apoyo en tu familia niña, que te puedes lastimar Mujer esto no es un juego, no debes jugar con fuego porque te puedes quemar Mientras muchos miran para el otro lado, en la sombra hay una joven confundida Sin saber que hacer con lo que está viviendo, llora y en silencio busca una salida Si tu madre no abortó, ¿por qué tú habrías de hacerlo? Pídele a Dios el coraje, fuerzas para este viaje y así podrás tenerlo Si tu madre no abortó, matarlo, ¿quién te lo dijo? Hazte cargo sin temor, para nadie fue un error Traer a este mundo a un hijo No al aborto, sí a la vida La esperanza es la salida No al aborto, sí a la vida La esperanza es la salida Tu destino ya fue escrito, hoy lo tienes que aceptar Hay una luz en tu vientre y como el sol naciente la ti quiere brillar Busca apoyo en tu familia, niña, que te puedes lastimar Mujer, esto no es un juego, no debes jugar con fuego porque te puedes quemar Mientras muchos miran para el otro lado, en la sombra hay una joven confundida Sin saber qué hacer con lo que está viviendo Llora y en silencio busca una salida Si tu madre no abortó, ¿por qué tú habrías de hacerlo? Pídele a Dios el coraje, fuerzas para este viaje y así podrás tenerlo Si tu madre no abortó, matarlo, ¿quién te lo dijo? Hazte cargo sin temor, para nadie fue un error Traer a este mundo a un hijo No al aborto, sí a la vida La esperanza es la salida No al aborto, sí a la vida La esperanza es la salida No al aborto, sí a la vida La esperanza es la salida La esperanza es la salida Gracias por ver el video.